La calle es un espacio donde conviven diferentes realidades, desde la belleza y el amor hasta la opresión y la violencia. Este graffiti es un ejemplo de ello. En un lado, vemos a una persona sentada ofreciendo un corazón, al que se ve el suyo, simbolizando el amor y la empatía que todos necesitamos para vivir. En el otro lado, un soldado apunta su arma a la persona representando la violencia y la opresión que también encontramos en nuestras calles. Y sobre la dualidad que existe en nuestro entorno, y cómo a menudo podemos encontrar la belleza y la verdad, el amor y la violencia en un mismo lugar. Y aquí, una pregunta. ¿Creéis que es importante que trabajemos juntos para crear un mundo más justo, donde el amor y la empatía prevalezcan sobre la violencia y la opresión? Sigamos explorando a nuestro alrededor.